El IBEX 35 ha sumado un 0,72% este lunes y acumula cuatro sesiones consecutivas al alza su mejor racha de este 2019. El selectivo español se ha situado en los 9.409 puntos con lo que supera esos 9.400 puntos y esa resistencia clave de los 9.350 enteros gracias principalmente al sector bancario. Bank y Sabadell han sumado más de un 2% y CaixaBank ha sido el valor más alcista del IBEX 35 con una subida del 3,03%. ¿Y por qué suben los bancos españoles? Pues por esa noticia que conocíamos este fin de semana en la que se confirmaban las negociaciones para la fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank. De hecho estos dos bancos han repuntado fuertemente hoy en bolsa con una subida del 4% para Deutsche Bank y de más del 6% para Commerzbank. En el lado de las pérdidas hoy hay que destacar a ENCE que se ha dejado un 1,61% y que acumula ya una bajada de más del 12% en las últimas tres sesiones. Aún así no ha sido el valor más castigado del selectivo español ya que IAG se ha dejado más de un 2% porque los inversores siguen castigando al grupo de aerolíneas por las noticias que se conocen sobre el Brexit y habrá que ver cómo avanzan las acciones de IAG durante esta semana que también va a ser muy importante para el Brexit por esa cumbre que se celebra entre el 21 y el 22 de marzo y en la que la Unión Europea decidirá si finalmente otorga esa prórroga al plazo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y esta semana también tendremos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos en la que se espera que no se realice ningún tipo de cambio en los tipos de interés para el dólar. Y ya en otros mercados, el barril de Crudobren, el de referencia en Europa, cotiza al alza y supera los 67 dólares por barril mientras que en el mercado de divisas el euro mantiene el cambio en un dólar con 13 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com